Hola, hola chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas al canal nuevamente. El día de hoy estoy muy contenta de enseñarles, de mostrarles, de compartir con ustedes ropita que me estuvo llegando de mi tienda favorita de SHEIN. Oh my God, en esta ocasión, ustedes ya saben, yo ya cumplí 30 años y en esta ocasión me quise pedir algo súper diferente, algo que yo casi nunca utilizo. Y es ropa un poquito más elegante, un poquito más, no sé, un poquito diferente y se las quiero mostrar. Bueno, no toda es así, alguna es muy a mi estilo todavía, muy como cortesada. Bueno, son poquitas prendas, son solo cinco prendas, pero me estaba yo arreglando para ir a una celebración. Tenemos un cumpleaños en la casa de mi hermana, entonces andaba yo buscando qué ponerme. No creo ir así, creo que este look me quedaría más para ir a un date con ángel. Y eso es lo que me acaba de pasar. Y mientras me estaba arreglando, estaba yo pensando, debería de poner a cargar mi cámara, la que es más grande, la que yo utilizo para hacer hauls y eso. Esta es con la que yo grabo mis vlogs. Y dije, debería de estarla poniendo a cargar, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, no tiene carga. Pero la última vez que yo la utilicé, tenía carga porque no la utilicé. O sea, la puse a cargar y ya no la utilicé. Y en mi mente bonita y brillante, yo pensé que tenía carga, pero no tenía carga. Así que bueno, chicas, va a tocar con la de vlogs. Pero les quiero mostrar un par de cositas que me estuvieron enviando de Shein, como les digo. Y voy a comenzar con esta que ustedes me están viendo ahorita puesta. ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Me encanta! Esta está bella, divina. Me gusta el color. Es algo muy diferente a lo que yo pido. Como les decía, yo traté de ordenar en esta ocasión algo, cositas un poquito diferentes para cambiar. Para no siempre mostrarles ropa casual, ropa para andar en la casa, sino para mostrarles ropita diferente. Y en esta ocasión me estoy ordenando esta camisa, que es como una camisa que tú te la amarras. Literalmente estoy ahorita amarrada. Es una camisa que es como entrelazada. Pero miren, es abierta así de la parte de atrás. El amarillo me encanta. No sé por qué no tengo tanta ropa amarilla, pero a mí el amarillo me gusta mucho. Y algo que me gustó de esta blusa es la parte de acá. Siento que se ve súper elegante. Siento que te da como... Ay, no sé. Como que te da ese feeling de elegancia, pero también de quererte ver bonita. Ahorita que viene el tiempo de calor, creo que esta la voy a estar utilizando quizás bastante para este verano. Pero me encantó. Me encanta el color. Me encanta el estilo. Se me dificultó un poquito a la hora de ponérmela, pero me la logré poner. Miren qué les parece. ¿Qué piensan ustedes? También me estoy ordenando este pantalón, que es un pantalón así como elegante. Y es un pantaloncito que yo había estado queriendo un pantalón así desde hace ya bastante tiempo. Y no me lo había podido comprar porque los que me medía no me gustaban. Porque no sé, como que la tela era demasiado gruesa y como que me aplanaba mis amigas de atrás. Y si de por sí yo no tengo mucho, con esos que me probaba se me miraba peor el asunto. Pero este me gustó porque trae como unas pinzitas y eso ayuda a dar como un efecto como que si tuviera, como que si las tuviera más apompaditas. Pero me fascinó, me fascinó este. Es súper largo, es súper acampanado. Como les digo, trae aquí como dos pinzitas. Parece que a unos falda abajo. Es, como les digo, súper acampanado, acampanado, acampanado. Y siento que esto se mira súper. Pero en esta ocasión la verdad es que sí me gustó bastante. Aquí tengo otra prenda y este creo que es un vestido que también voy a necesitar, yo creo, ayuda para ponérmelo. Porque es como entrelazado de la parte de la espalda. Este es así como bien primaveral porque pues ya viene la primavera y uno se quiere alistar. Miren, este está bello por si ustedes tienen un viaje, no sé, no sé a dónde, pero por si ustedes tienen un viaje, las vacaciones. Este está lindo, miren esto. No sé si me vaya a quedar, bueno, espero que sí. Estoy en la batalla de toda mi vida de perder peso. Este es en talla M, todo lo que traigo ahorita también es en talla M, mediana. Entonces vamos a ver si me queda. Lo que me ha gustado de esto, miren, trae acá en la parte de atrás, es elástico, miren, es elástico. Y la espalda pues sí es abierta, la espalda es totalmente abierta, miren, trae ahí como unos tirantes. La falda de este vestido es así como, son como capitas, son como holancitos, miren, está súper lindo. Este para una boda al aire libre, en la playa o para las fiestas que vienen de Easter. Está súper lindo porque los tonos son así como, sí, para una boda está bello porque son tonos así como que se utilizan mucho, mucho en las bodas. Es como un color durazno. Son unas rosas y está hermoso. Trae un escote bastante pronunciado, así que vamos a ver cómo me lo voy a poder, vamos a ver cómo me lo estoy poniendo. Porque, pues bueno, vamos a ingeniárnoslas ahí. Aquí les voy a mostrar cómo se me ven. Y también les quiero mostrar este otro. ¿Este qué es? Ay, este es un top. Este es un top y yo tengo este en color. ¿Qué color es el que tengo? Es color negro y lo amo, me encanta, me fascina. Este también es M. Toda mi ropa es M, chicas. A mí me gusta que la ropa no me quede tan apretada, sino que me gusta que me quede holgadita, bonita. Esta es en talla M, pero sí la veo un poquito más pequeña que el negro que yo tengo. El negro que yo tengo es como que más larguito de abajo. Este es un bodysuit. Miren, como ustedes pueden ver, es de esos que tú te puedes poner con pantalones como el que ando ahorita, como este negro. Creo que esta y esta me las estuve ordenando para podérmelas combinar con este pantalón. Pero miren, este color tampoco tengo ropa de este color. Y como les digo, ahorita que viene ya el tiempo del calorcito, me estuve queriendo ordenar ropa que estuviera como más escotadita. Entonces, miren, acá está esta. Esta, la tela de esta es así como aligrado. Y me gusta porque, ¿cómo les puedo explicar acerca de esta tela? Es como, te ayuda a tener tu cuerpo como firme. Esa sí se ve que es bastante escotada. Así es que no sé cómo le vamos a hacer para ponerme, ¿no? Pero ahí está. Es un verdecito musgo. La tela es así como licra, pero esa que es bien firme. Ok, chicas, miren, este topcito les digo que es bastante... Me queda como bastante socadito, bastante apretadito a la piel. Y eso ayuda a, pues, las que somos mamás, nos ayude en la parte de la pancita y a poner todo en su lugar. Creo que esta no es la mejor combinación porque, pues, está todo oscuro. Quizás no voy a poner este porque aún no está tan frío. Este es un... Se me ha ido el nombre de este, de esta prenda. Pero, miren, este también está bien veranero. Miren qué bello. Este sí se ve que está cortito. Trae acá en la parte de los tirantes. Ahí trae como unas argollitas doradas para que uno lo pueda combinar con unas sandalitas quizás blancas. Las sandalitas cafés con detalles dorados. Es un enterizo y es un shortcito. El shortcito, como les digo, sí se ve que viene más cortito. Yo antes utilizaba bastante de estos, me acuerdo. Este trae bolsitas acá. Trae bolsitas, como les digo, para alguna vacación que ustedes tengan. Yo les recomiendo que compren acá en Shein. Y se ahorren unos dineritos. Dineritos. Bello. Bello, bello. Está bellísimo. Está de largo perfecto. De acá está reino porque no está escotadísimo. O sea... Este va a ser, creo, mi favorito para este verano porque es algo tan práctico y es bastante fresquito. La verdad es que yo antes utilizaba mucho de estos porque son bien fresquitos. La tela de este está súper suavecita, así que este me lo van a estar viendo un montón. Y este, pues sí, me estuve ordenando este. Miren qué bonito está. Este trae bolsitas acá. Trae bolsitas, como les digo, para alguna vacación que ustedes tengan. Yo les recomiendo que compren acá en Shein. Y se ahorren unos dineritos, unos dólares, porque la ropa es bastante económica, bastante bonita. Y nunca nos deja, nunca nos defrauda. Bueno, al menos a mí. Bueno, chicas. Ya me decidí y me voy a llevar esta camisita. No, hombre. No se ve nada. Les voy a mostrar lo que llevo. Ok, ya me decidí y me voy a llevar esta camisita. Esta es la que, el body. Con este jean y con esta arriba porque no está frío. Pero, pues no sabemos cómo vaya a seguir el clima. Porque aquí en Texas, señor bendito, no se sabe si frío o calor. No se sabe. Entonces me voy a llevar esta. Que si hace calor me la puedo amarrar acá y ya poniendo más fresquita. Pero así, así vamos. Los niños también ya están listos. Ah, el regalo. Ok. Estoy comiendo en guineo porque tengo hambre. Ahora, ¿qué hay en guineo para tener un regalito? Regalito. Ok, vamos. Ah. No está sufico. Ahí están Los Ángeles, Magalito, May. ¡Naaaaaay! Ok. Eso. Aquí, ya para ya no está aquí. Ve para que nos sentamos ahí. ¡Vámonos! Se cayó May y ahí pelea. Vamos a ver. ¡No! Está cero frío. Nada de frío estoy haciendo. Ojalá que siga así. Y les hablo en el carro. Miren. ¡Ay no! Se me olvidó la tar... Esa con llave. ¿Vá a prueba? No, la... La materia. Bueno. Vámonos. No he grabado en años. Como que fuera la primera vez. Ay, la luz no la traje. La luz que me regalaste. Pero no es grabado desde el 1 de enero. Ángel compró una luz. Bueno. Sí, compré una luz. No, no era para grabar video. Era para... No sé para qué la compró. Él la compró para el taller. Pero yo... Me apoderé de la luz. Y yo de que ayer no sé qué día le dije... Cargame la luz que me regalaste por favor. Y no me ha regalado ninguna luz. No me la ha regalado pero... Pues yo ya se la robé. Allá va May. Hola May. Y me caí en el cemento. ¿Qué pasó? Me caí en el cemento porque Angelito me empujó. Angelito te empujó y te caíste. Oh my goodness. ¿Vos te peinaste? Me no empujé a May. Me no empujé a May. ¿No fuiste tú? Sí, fue él. Sí. Él siempre anda de mentira. No, mentira. Le va a crecer la nariz como pinocho. Hola chicos. ¿Dónde vamos? A la casa de nuestra tía. ¿Dónde vamos? A la casa de nuestra tía. Uy, miren la luna. Qué hermosa. Está tres cuartos. ¿Cómo se llama? ¿Tres cuartos normal? ¿Cómo se llama May? ¿Cómo está la luna ahorita? Miren chicas, la luna está súper bella. Eh, pues sí, ya vamos a donde iba. Vamos a ver si les puedo grabar allá. O si no, pues continuamos el vlog otro día. Para tratar de ponernos al día. Con estos videos. Para que tengamos los recuerdos. Bueno, ya llegamos a la casa de la sista. A ver. A ver qué más. Ahí está mi hermano también. La papada niña. La papada ahí. Solo es una cosa, papi. Una bebé. Me estoy friando. Angel, Mayleni. Eso no se dice. Mira que viene cargada. Bueno, ya nos vamos. Súper, súper tarde. ¿Todo ya que había para allá? Angelito, tu accidente. Dios mío. Siente ese mamá, púrese. Bueno, les digo que Angelito tuvo un accidente. Se hizo de la pipi. No sé por qué se acababa de ir al baño con Angel. Pero. Sí, claro. Yo tengo que ir a trabajar. Pero no me iba a quedar. Ya que me iba a ir al trabajo después. Pero Angelito tiene pipi. ¿Cómo me va a quedar así toda la vida? Me hizo el pipi ahí. Y entonces, ¿por qué dijiste? Bueno, hay discusión. Porque. Todo el mundo se quería quedar. Angelito se hizo de la pipi. Y entonces no tenemos cambios. No tenemos cambios. Y también yo me siento súper mal. Soy súper constipada. Entapiada. Y la verdad es que ya necesito descansar. Necesito descansar porque ya el lunes comienzo a trabajar otra vez. Sí. Bien corto los días de descanso. Sí, siento que imagínese. Sí, porque es sábado y ya se fue. Ya se fue. Se fue. Ya tomé colegio. Ya llegamos y tenemos un problema. Angelito no se quiere ir a dormir. Angelito no se quiere ir a dormir. ¿Ustedes creen? No entiendo yo estas hipótesas. Nada es suficiente. Me voy a hacer mi rutina de la piel. O sea, ahorita un tónico facial. Este. Este. Y ahorita me voy a poner. Buenas noches, mami. Buenas noches, mami. Te amo. Bueno, no se quiere ir a dormir porque nunca es suficiente para él. Ok, me voy a poner. Así me pongo yo regularmente. Mire, usé aceite de coco y esta para desaquillarme. Y ahorita me voy a ir a dormir porque tengo mucho sueño. Estos me encantaron. Se mira súper bonito. Y ya. Vamos a dormirnos, a descansar porque mañana será otro día. Mañana será domingo para mí. Y, oh, les cuento que la misa está súper linda. Solo que está como muy larga, creo, de abajo porque me estaba molestando. Muy socada me queda. Pero bueno, vamos a descansar. Necesito hacerle el baño y ustedes no me pueden acompañar. Entonces, espérenme. Uy, está chulón, don Ángel. Me despido por el día de hoy. Y nos veremos mañana. Ya tengo que cocinar, tengo que editar. Tengo que grabar. Tengo que hacer un montón de cosas. O sea, el día me tiene que abundar. Tienen que ser unas mínimo 48 horas. Pero bueno, vamos a ver si me alcanza el día mañana. Ya. Tengo un montón de cosas. Gracias.